¡Cálmate pues, vida mía! Reposa aquí y un momento olvida de tu convento la triste cárcel sombría. ¡Ay! ¿No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor? Esta aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena. Esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando al día. ¿No es verdad, paloma mía, que están respirando amor? Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares que agita con manso aliento. Ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador llamando al cercano día. ¿No es verdad, gácela mía, que están respirando amor? Y estas palabras que están filtrando insensiblemente tu corazón, ya pendiente de los labios de don Juan, y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador. No encendido todavía. ¿No es verdad, estrella mía, que están respirando amor? Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas, convidándome a beberlas, evaporarse, a no verlas, de sí mismas al calor. Y ese encendido color que en tu semblante no había. ¿No es verdad, hermosa mía, que están respirando amor? ¡Oh, sí! Bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos. Escucharme sin enojos, como lo haces, amor es. Mira aquí a tus plantas, pues, todo el altivo rigor de este corazón traidor, que rendirse no creía, adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor.